saludos muchachos vamos a echar un ratillo que es la inteligencia emocional voy a intentar mostraros explicaros este concepto y la importancia que tiene el aprenderlo el controlarlo el entenderlo para nuestro bienestar nuestro estado de bienestar nuestro estado de ánimo nuestro estado de humor incluso nuestro estado de conciencia o sea el cómo nos afecta cada cosa cada suceso cada incluso eso pensamiento un sentimiento que tenemos ahí hace ya algunos años daniel goleman escribió un libro que se titula así inteligencia emocional con lo recomiendo al margen del libro pues bueno ha habido sobre ese tema tanto muchísimos estudios a muchos niveles digamos que hay muchos especialistas en este tema incluso se han hecho bueno una especie de experimentos algunas veces en diversas universidades en una de toronto hace ya algunos años se hizo una especie de digamos experimento en el que digamos se quería medir de alguna manera entender los métodos que tenían digamos los profesores por los alumnos a la hora de aplicar esa inteligencia emocional o enseñarles incluso digamos esa asignatura la inteligencia emocional se vio que bueno los profesores digamos que intentaban mostrarles a los alumnos también tienen un poco esa forma de usar esa inteligencia emocional para manipular a los demás o sea los que tenían unas peores intenciones con esa con ese dominio de la inteligencia emocional esos profesores siempre eran los que mejores notas sacaban o sea los alumnos tres cuartos de lo mismo o sea era como aquellos que están predispuestos a controlar y aprovecharse de ellos de las emociones de los demás al margen de controlar las suyas son los que digamos más hincapié hacen en el conocimiento de esa materia ya a lo largo de la historia daros cuenta que podemos ver que tanto líderes políticos se han servido siempre de ellos grandes líderes políticos que han llevado por ejemplo llegando a los sentimientos y a las emociones de la gente de los pueblos a grandes guerras que bueno muchos de ellos porque siempre cae una guerra bueno en realidad de alguna manera siempre pierden los dos que se enfrentan a un nivel aunque luego siempre hay uno o unos pocos que ganan esas guerras pero ya digo generalmente pues de que alguien ha llevado a su pueblo a una guerra que lo ha llevado a una gran catástrofe a ese país ha perdido la guerra lo han masacrado han masacrado al pueblo se han llevado y se van a seguir llevando luego durante gran tiempo muchos de sus recursos los van a eso a controlar siempre como aquel bueno aquel príncipe de el caballo de troya siempre hay alguien que por su propio beneficio sea eso un cuento de princesas pues es capaz de llegar de llevar la ruina a su pueblo la guerra a su pueblo y los líderes políticos lo han hecho y lo siguen haciendo a uno u otro nivel daros cuenta hoy en día los líderes políticos como achacan al patriotismo a la libertad bienestar de todos pero en realidad vemos que la mayoría de los políticos solo buscan eso su patria es su casa sus zapatos como cantaba y canta manolo garcía o sea no salen de buscar su bienestar aunque intenten llegar al pueblo controlando sus emociones haciéndoles emocionarse con sus discursos con los sentimientos y emociones que transmiten con ellos en las religiones tres cuartos de lo mismo muchachos el que una u otra religión te cuente bueno una u otro cuento que si está muy muy bonito llega al corazón incluso en cierta manera nos hace apreciar ciertos valores y ciertos esos ciertas emociones y sentimientos que en realidad luego en la vida real por una u otra razón casi nunca son como nos cuentan los cuentos ni los líderes políticos buscan el bienestar del pueblo salvo alguna excepción ni los líderes religiosos buscan la salvación y el bienestar de sus súbditos salvo su besar su salvación en este infierno su bienestar en este infierno que es para la mayoría y tres cuartos de lo mismo pasa en cualquier tema que haya gente que digamos intente controlar a un puñado de personas para hacer de ellas su ejército y su escudo o sea la mayoría de la gente no sabe apreciar en realidad que la inteligencia emocional una vez tú la controlas una vez la conoces pues lo primero que hay es que ya le va a ser muy difícil a otro controlar controlarte mediante esas emociones y sentimientos la inteligencia emocional en el canal de macapeta bueno ya sabéis hay distintas series o listas de reproducción y en una pues en esta que bueno la esencia de la realidad se llama de muchas formas o sea no es la lista de reproducción sabéis que le voy cambiando el nombre incluso inteligencia emocional se ha llegado a llamar también alguna temporada o sea ahí intento mostraros la parte buena de aprender de controlar el concepto de inteligencia emocional para que os hagáis una idea vídeos de cómo ser feliz vídeos de cómo después de caer volverse a levantar vídeos de eso encontrarte entre la espada y la pared cómo salir del pozo cómo salir del estrés de la ansiedad o sea todo este tipo de vídeos y muchos más con uno u otro título todos tienen valiosos son en realidad digamos pedacitos de la inteligencia emocional de macapeta que intenta transmitiros o sea la la forma de que todas esas sensaciones emociones y sentimientos que nos han hecho nos han hecho desde pequeños de eso coger quizá aquellos que simplemente se quieren servir de esas emociones y sentimientos para controlar a las masas o sea para controlar a las sociedades sentimientos como bueno el amor de eso la parejita la familia y demás que luego vemos que la vida real y cada vez más pues eso va desapareciendo el amor bueno eso es de quita y pon el amor es de ida y vuelta hoy entre hombres y mujeres y bueno y viceversa y más de lo que haya los que se consideren de otro sentido sexual por decirlo de alguna manera da igual el caso está en eso en que ni unos ni otros el amor es como nos lo cuentan los cuentos las religiones pues las religiones tampoco quizá eso aunque se vengan nos cuenten historias muy bonitas que nos hacen eso llegar al corazón en realidad toda esa inteligencia emocional la usan en su propio beneficio porque luego vemos que aquellos que predican no lo hacen casi nunca con el ejemplo al igual pasa con los políticos casi nunca predican con el ejemplo y ahora digo muchachos os invito a pasar por el canal y a conocer la multitud de formas de eso de conocer nuestro interior conocernos a nosotros mismos para controlar nuestras emociones nuestros sentimientos valorarlos en su justa medida y ver que nosotros tenemos siempre el control de nuestra felicidad ya sabéis por decirlo de alguna manera y eso muchachos pues yo creo que ya hemos hecho un ratillo y aunque eso os cuento siempre que somos uno que soy otro tú y y y